La Lista Negra de Azerbaiyán Fue columnista de Política Internacional en la Radio de las Madres de Plaza de Mayo Corresponsal de Tiempo Argentino desde Francia, Israel y Palestina Escribió en el Alternative Information Center bajo el seudónimo de Micaela Levin Vivió seis meses en Cisjordania recabando información sobre las violaciones a los derechos humanos En el conflicto entre Israel y Palestina Carpineta colaboró con las revistas Acción, Actitud, Nan y Turba También con Brecha de Uruguay y Alma de Estados Unidos Trabajó para Página 12 Entrevistó líderes mundiales, sindicales y representantes de movimientos sociales Entre ellos a Manuel Zelaya, Jorge Quiroga y Roger Noriega Por su óptica profesional, por estar desde el lugar de los hechos Y por su compromiso con los protagonistas de la información Consideramos a María Laura Carpineta una gran colaboradora de la causa armenia